El Superman, sí, para él, para Carlos Ávila, Juan Chope, que marcó dos goles para la victoria senense y quedaron un pasito. Harry Potter, la magia de la fecha, la puso Marinelli de Tiro Libre. Para lo que fue el tanto de Olimpo, nos vamos ahora al Spider-Man, al Hombre Araña, que se lo llevó Nico Domínguez. El Hombre de Vélez, que Belén le ganó a San Martín de San Juan 2-0. Vamos a el premio Kill Bill, la gran patada y expulsión también de Solari por la plancha Sánchez. ¡Tremenda! Fue todo pelota. Al pechito. Y el último, el arma mortal. El caño de Pablo Pérez. Tremendo. A Acevedo en la victoria de Boca, los premios de la fecha.